El futuro del ciclismo de la República Argentina Estoy con nada más y nada menos Con Leonardo Estela ¿Cómo estás Leo? Muy bien ¿Estés? Muy bien, no me diga usted por favor No me diga usted Tratame de vos Y más que agradecido Leo, escúchame, 15 años 15 años De las eras Sí, de las eras De la... Borbollam Borbollam Del Borbollam ¿Y vas al colegio? ¿Faltaste al colegio hoy? No, fui... ¿Fuiste hasta mañana o como fue? No, a la tarde A la tarde, vas a la tarde Nos retiraron antes Y más que contento Para venir La primera vez antes de empezar el programa Es la primera vez que venías a televisión Sí, la primera vez ¿Qué te parece este mundo? Linda Linda, ¿te gusta el escenario? ¿Te gusta la escenografía? Viste, estás cómodo Estamos en tu casa Podés comer, cafecito, el agua Así que quédate más que tranquilo Y un gusto tenerte acá Porque quería charlar con vos El tema de tu deporte Lo que practicás El ciclismo Y ya no sos una mirada solamente provincial Si no, ya vas al panorama nacional ¿Cómo empezaste, no? El ciclismo ¿Cómo empezaste? Cuando te hizo ese clic ¿Qué viste? ¿O ibas a entrenar con tus padres? ¿O con alguna parte de tu familia? Y vi correr a mi tío Alberto Estela Alberto Estela Y a mi papá Que estuvieron corriendo Y me gustó Al principio como que No le agarraban la onda Claro, no Era medio complicado No me gustaba Y después sí Me empezó a gustar Iba a entrenar Hasta que Pude comprar una bici La primera me la regaló mi tío Y de ahí empecé a andar en bici Fue como el primer empujoncito La primera motivación Que te regalaran la bici Claro Y de ahí me empecé a gustar Y el papá siempre te acompaña Porque viene aquí del estudio Está atrás de cámara Obviamente ahí el papá Siendo Poniendo el pecho Y no Estando firme todo el tiempo Donde vas Obviamente Porque vas a competir A otras provincias Aquí en la provincia Y también el viaje Conocer a otra gente Debe ser muy loco ¿No? Sí, sí Conozco a mucha gente La verdad que Es muy lindo conocer a gente De fuera de la provincia ¿No? Y el tema del colegio ¿Cómo llevas esto del colegio Y también entrenar? Porque le debes dedicar tus horas ¿No? Al día A la semana Claro El año pasado se me hacía más fácil Porque iba a la mañana Pero ahora Como Doble turno En realidad voy a la tarde Y me cuesta entrenar Porque Hay que levantarse más temprano A todos nos cuesta Que tú tranquilos Hay que levantarse de la cama Y con el fresquito ¿Viste? Que salir de la cama al baño Cuesta un montón Cuesta bastante ¿Y cómo haces esto Del deporte ¿No? De entrenar ¿Y qué lleva? ¿Te lleva una alimentación? ¿Te cuidás? ¿Cuántas horas entrenás? Y ahora estoy entrenando Dos horas Más o menos ¿Y por dónde entrenabas? ¿Por la ruta? ¿Por calles? Claro Por la valle Por la valle Y ahí a veces Se ven ir a la pista ¿Y eso son dos horas seguidas Todos los días? ¿O vas intercalando? ¿O los fitness? No, no Los fitness tengo que correr Corro ahí en la pista Con los elite Y sería Ahora por lo que Tengo en la tarde A la escuela Se me complica Porque no puedo venir A entrenar a la pista Claro Estamos medio jodidos En esa parte ¿Y qué dicen Tus padres Tus amigos Respecto a lo que practicas? Nada Eso me joden Pero ¿Pero que tus amigos Te joden? Mis amigos Son complicaditos ¿Qué dicen? Nada Me dicen Que si no me canso De hacer todos los días Lo mismo Yo les digo que no O sea Me gusta Y lo hago de corazón Así que Nada igual a mí ¿Y el ciclismo ¿Qué es para vos? Y Algo Que me gusta Es divertido Me lleva He conocido muchos lugares Por el Por el Desporte que hago Así que Y cuando estás compitiendo Obviamente El tema de De la largada De la trayectoria Y obviamente Cuando llegáis Es que ves la gente Que te está alentando ¿Qué se te pasa Por la cabeza? No sé Es una emoción Muy linda Es algo que nunca Te lo esperabas Nunca te lo imaginabas Cuando salí Subcampeón En el argentino Iba Estaba tirando Los 500 metros Y Escuchar a gente Que te grita Es como que Algo Muy emocionante De Río Cotobet Como que Estén hinchando Por mí Qué buena onda Hay veces que Personas de San Juan También me alentan Así que No, es muy linda Y por ahí Viste También ¿Cómo ves el ciclismo En la provincia de Mendoza? ¿Es fácil Practicar? ¿Tiene acceso fácil? Vos decís Un día Por ahí Algunos pibes O pibas Que te están mirando Del otro lado Por ahí quieren practicar El deporte Y no saben Por dónde ir ¿Qué le dirías? Sí Que primero hay que Fijarse Por dónde Ir Tener cuidado Porque últimamente Son Si vas Por la ruta Tienes que tener cuidado Por los vehículos ¿Vos entiendes en la ruta Con tu papá? ¿Te acompaña tu papá? ¿Tu tío? ¿Tu familiar? Mi papá Me imagino que no va Corriendo al lado No Va en la camioneta No, en la moto En la moto En la moto Y vos vas ahí Como Claro Tirando ahí Magia Arriba de la ruta ¿Y cuál es tu mayor sueño? Mi sueño Sería correr una vuelta a Mendoza Correr un tour de Francia Tour de Francia Muy bien A lo grande A lo grande Por supuesto Y vos decís que Si llegamos Si Con la fe que yo me tengo Siempre se llega La fe nunca se pierde Y quiero que me hables un poquito De tu vida cotidiana Tu familia Tu familia Tus amigos ¿Cómo está conformada tu familia? Yo pienso que mi familia está feliz con lo que yo estoy haciendo Se sienten orgullosos Me lo han repetido muchas veces Así que Me siento feliz Dejan El apellido bien alto Así que Y el tema de cuando Me imagino cuando llegaste con las medallas También Claro Cuando llegué Del Río Negro Que salí campeón Argentino Llegaron Me esperaron Todos mis sobrinos Que son como 18 sobrinos Así que Una hinchada Inmenza Así que No No sé Muy lindo Y del Río Negro Viedma ¿No? ¿Cuántos kilómetros? 37 35 kilómetros Recorriste Creo que Eran 37 37 kilómetros ¿Y cómo Iban cabeza a cabeza Con alguien? Era Un autódromo Un autódromo Digo Pero El tema de correr Cuando largaron Entonces Vos tenías que tener un ritmo Obviamente Para pasar Claro Me escapé En la primera vuelta Ah Te escapaste en la primera vuelta Sí Me escapé Me había escapado Con un chico de San Luis En la segunda vuelta Creo que Algunos dicen Que se les rompió la bici O Algunos dicen Que no me aguanto el ritmo Y ¿Qué crees? ¿Qué pasó? No La verdad que no sé Porque Pasé Claro Pasé a tirar Y cuando miro para atrás El chico ya no estaba Así que Bueno Estaba bien Sí Estaba bien 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 Faltaban como 8 vueltas Así que Uy Es muy temprano Así que Pero le seguían No Me seguiste dando Yo voy a pasar Obviamente a la valija De los recuerdos Porque Leo ha traído Algunos recuerditos Algunos objetos Que Para conocerlo más En profundidad A este deportista Mendozino Que tan solo Tiene 15 años ¿Y cómo te va En la escuela? ¿Cómo te gusta En la escuela? A mí no me gustaba En la escuela Por ejemplo Qué mal ejemplo Que estudiando En este momento Pero a mí no me gustaba En el colegio Sí me gusta Porque Va y aprendes cosas Pero No me gusta mucho No te gusta mucho Y estás de novio Estás con alguien No No hay nadie Ahí en la mira Bueno Vamos a empezar Con el primer Recuerdo De la valija De Leo Que voy a sacar Esta camiseta Que está acá Ahí la pongo bien Quiero que me contés Leo Por qué Trajiste esta camiseta Y justamente Esta es la valija Lo recuerdo Porque La hizo hacer Un hombre Que me ayudó A poder viajar Afuera La primera vez Que viajé Y llevaba Esa camiseta Esta es la Es la primera vez Que vos corriste Con esta camiseta Claro O sea la llevé La primera vez Que corrí afuera 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 Sí por supuesto Afuera de la provincia Mirá ¿Y esto hace cuánto? Tiene un golpe Tiene un golpe acá Tiene un golpe chiquito Sí Eso fue como Habría tenido Diez años Creo que Fue la primera vez Que salí afuera Diez años Diez años ¿Y tu familia Te dijo nada Por ejemplo Si sos muy chiquito Tenés cuidado Que esto Que mirá Como que afuera No como que mi mamá La mamá está ahí La mamá es la más guardabosque Claro Pero no Mi mamá dice Tenés que ir Tenés que ir Y yo voy Yo voy Tenés que ir Y me voy Bueno genial Entonces Genial Creo que Tener 15 años Y tener Por ejemplo Estas medallas Que en un ratito Las vamos a repasar Obviamente Con ustedes Que están del otro lado Es un orgullo También No solamente Para tu familia Sino para toda la provincia De Mendoza Que nos represente En la República Argentina Y si Siempre dejando La provincia También En lo más alto Posible Dejándolo En lo más alto Y quedaron Algunas medallas Dentro de la Varija de los Recuerdos Que trajo 3 Vamos a empezar Por esta Que es Campeonato Argentino De Ruta Menor Y Junior Viedma 2019 Lo que estamos hablando Bloque anterior Bueno También esto Que me decías Que ibas Cabeza a cabeza Ese ritmo Con el chico De San Luis Y que te decían Que no te sigas Ritmo Se le rompió La bicicleta Pero no importa Vos llegaste Eso era importante ¿Qué recordás De De esta carrera Alguna anécdota Más allá De lo que estuvimos hablando Solo recordé Que Quería llegar Llegar Y Se me hacían Muy largos Se me hacían Muy largos La situación Claro Eran Vueltas y vueltas Lleva dos vueltas Y pensé Que ya llevaba Como Cien vueltas No No ¿Cuántas vueltas son? Y eran Diez vueltas creo Diez Diez vueltas Creo que sí Creo que eran diez Diez vueltas Y metiendo Ahí garra Y todo eso Creo que yo te pregunté El tema De ¿Qué comes? ¿O es la dieta variada O tienes una dieta Como muy estricta? Ya digamos Cuando tenía que correr La argentina En un mes Ya tenía que empezar A cuidarme Con las comidas ¿Y cómo te cuidabas? ¿Qué comías? ¿Verduras? ¿Pasteína? Pastas ¿Pastas? ¿Carnes? Claro Pero lo otro Ya podía comer Eso era otra cosa Cuando terminás Bueno Un asadito Algo más tranquilo Un lomo Unas papas fritas Una milanesa Y le empezó a dar hambre Al conductor La otra Es un campeón San Luis También De este año 2019 También Esto También me lo nombrabas En el bloque anterior ¿Algo que refrescar? ¿Qué decir? No Tenía un poco de nervio Antes de correr Antes de largar Los 500 metros Pero No Te pones muy nervioso Antes de la alargada Estás como temblando Según Según que correr ¿Y cómo especificás? Según que Claro Tengo que correr Un argentino Y Me agarran Un poco de nervios Pero Si Tengo que ir a correr Los infantos Ya como que Voy corriendo Hace cuatro años Ya no me da Tanto nervio Estás más tranquilo Claro Y cuando vas A entrenar Y ves a los Otros pibes También Entrenando ¿Ya te reconocen? ¿Te has hecho amigos? Sí Tengo Muchos amigos Como para salir ¿Vale? Ah Sí Vos tenés Sos una persona Que tenés muchos Muchos amigos O tenés Lo justo Y lo necesario Claro Eso Algunos Lo justo Y lo necesario Y por último Argentino de pista Tercer puesto Esperanza El año 2018 Que esto fue El año pasado Esa fue Esa fue Mi primera carrera Tu primera carrera O sea El argentino De pista Y ahí sí Que tenía muchos Nervios Tenía unos nervios Que no sabía Donde Guardarles Y fue Y fue La primera carrera Mi primer argentino Pensando que no iba a sacar Y terminó sacando Y se terminó dando Sí Comentame un poco de tu vida Vivías en las eras ¿Cómo es tu día a día? ¿Vas al colegio? ¿Salís fin de semana? ¿Sos de jugar a la pelota? No No puedo jugar No puedo jugar No podés jugar a la pelota No puedo jugar ¿Por? No sé Dicen que Son dos cosas diferentes Del ciclismo al fútbol No Yo te pregunto por la pelota Porque viste que uno Por ahí Se junta con algunos pibes Y sale a jugar a la pelota Claro Pero no soy De juntarme mucho Con los medios del bar Ah No sos mucho De juntarme Amigo del barrio Son más allá De las personas Que con vos entrenabas Claro Ese es tu círculo Claro Hay algo que me Me llamaba la atención Que cuando llegaste Me contabas De una carrera Llegaste a tu casa Y te estaban Recibiendo Todos tus sobrinos ¿Cuántos sobrinos? Son Dieciocho Creo Dieciocho sobrinos Leo Sí Pero Tengo también hermanos Que Bastante también Pero Vos sos el más chico De tu familia El más chico El único que queda en la casa El único que queda en la casa Y ya te están por dar el raje En cualquier momento En cualquier momento Escuchame ¿Cuántos años Tienen más grande De tus hermanos? Creo Que tiene 33 33 ¿Alguno de esos hermanos Que te dijeron No, mirá Fijate El ciclismo Todos te apoyaron Sí, a veces A veces cuando era más chico Y llegaba a mi casa Con algunos pelones Con algunos pelones De algunas caídas Y me decían que lo dejara Un raspón Algo que te caíste Por ahí por entrenar Sí Y me decían que lo dejara Que era muy peligroso No, después ya no Yo le dije Que si me gusta Voy a vivir cayéndome El ciclismo es así Así que Caes y levantarse Claro Todo el tiempo ¿Y algún momento emocionante Que te pasó En este tiempo de competición Que no recordés Porque me imagino también Que salir a otras provincias Debe ser complicado Extrañar tu familia ¿No? Sí, sí La verdad que Cuando viajo Lo que más me gustaría Es viajar con mi papá Con los dos Con los dos Claro, pero Eso es lo que Cuesta Porque El pasaje Y todo eso Como está la situación No lo pueden pagar Pero Yo sé que Siempre están ellos ahí Apoyándome Siempre ahí Con la camiseta Y obviamente Si uno no puede Otro no Están Igual están Claro Igual están Y el Y Obviamente Me decías que tenías Un montón de sobrinos Imagino una familia Enorme 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 ¿Cómo son esos Fins de semana de asado? Me imagino Que Que alguno de tus sobrinos Está interesado Dentro de Por ahí De un fin de semana de asado Cuando se juntan O comer pasta O esas cosas De familia Cosas de familia Porque yo no tengo mucho Las cosas de familia Con mis tíos Mis sobrinos Por ahí Envido un poco A las otras personas Que tienen familia numerosa ¿Algún sobrino tuyo Está interesado En el ciclismo? ¿O te dicen tíos? No, le gusta más el fútbol Ah Le gusta mucho más el fútbol ¿Pero salís a andar en bici Con su sobrino? Sí, a veces sí Hay algunos que Con los más grandes Los de mi edad Se salen a veces ¿Y es caro el deporte Del ciclismo? Muy caro Muy caro Muy caro ¿De cuánto estamos hablando? Por ejemplo Dame un precio ¿Qué es lo más caro? El año pasado Compré la bicicleta De pista Y estaba arriba De 10 mil pesos ¿10 mil pesos? Y me imagino también la ropa La ropa La rueda ¿Qué usás por ejemplo En el tema de la ropa? ¿Qué te pones a la hora de correr? Porque hay muchas personas Que no saben Camiseta Y una calza Y una calza Pero digo Una camiseta Y una calza especial O ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es el material? No sé Muy bien de eso Pero bueno Igual lo compras La idea es comprarlo Y que también Hay que ponerlo Obviamente Y es caro Si es mismo Si es una bicicleta 10 mil pesos Es complicado Y yo a todos los personajes Que pasan Por la cocina de atardecidos Le pregunto ¿Con quién se tomarían un café? Pero Usted no toma café, señor Entonces Le quería cambiar la situación Y decirle ¿Con quién a usted Le gustaría tomar una media tarde? Y la verdad que Quisiera Con mis abuelos Pero Con ellos Sería muy lindo Una media tarde Ahí en la casa tu En la casa de tus abuelos ¿Recordando qué? En realidad Saber Cómo fueron Porque no los conocí Y quisiera saber Todo eso Y preguntarle algunas cosas También Y votar Las medallas Cuando le retaban a mi papá Ah, bueno Tu papá era de portarse mal Supongo Y Según que te cuentan Las otras voces Y la familia Claro Cuando llegaba Pelaba a la casa De Si quisiera saber Qué sentía mi abuelo Se te pusieron los ojos Lleno de lágrimas Porque me imagino Que también Deben ser muchas historias En tu familia ¿No? Sí Bueno Pero cada uno Obviamente Ya vamos a encontrar El tiempo Y seguramente Lo vamos a reencontrar Con esos seres Que eres Y sí Seguro Y obviamente Más de un abrazo Y sí Y Pero bueno Ya Ya La emoción Te ganó La emoción Yo sé Qué fuerte hablar ¿No? Sobre estos temas Pero siempre es lindo También recordar Estas situaciones ¿Y qué le dirías? Y No sé Que lo hago mucho Mucho Ya está tu papá Atrás También ¿No? También Emocionado Digo Que contando Las anécdotas ¿No? Que Que vos estás contando Leo Sobre Los retos Que seguramente Es a todo tu papá Cara De De bueno No tiene Tiene cara de pícaro Tiene cara de pícaro Mira Genial Muchísimas Pero muchísimas Gracias por No, gracias a ustedes Y bueno Y todos los éxitos ¿Vas a seguir compitiendo Durante este año 2019? Sí Tengo Bien nacionales Evita Infanto Todavía es carrera que competí Y te vamos a llamar seguramente Nuevamente Para que estés en atardecidos cómodos Bueno Bueno Pasaste bien ¿Estuviste tranquilo? ¿Te gustó para hacer la primera vez en televisión? Sí La verdad que me sentí tranquilo Bueno Soy nervioso En el sentido de Cuando me hace unos reportajes Ah, pero súper bien Nos encantó a todos A todos Gracias Y todos los éxitos del mundo Gracias Gracias